¡Gente sexy de YouTube! ¿Si son gente sexy de YouTube? ¿Si o no? ¡Contesten! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro videoblog de Luisito Rey El hombre más sexy de YouTube Claro, después del critter, pero después yo soy el más sexy Y pues ya estamos listos para empezar la semana Con buen humor, con mucha energía, con mucho ánimo Porque todo, todo está aquí Si tú te empiezas a imaginar que tú tienes el poder Para poder salir adelante, lo vas a querer ¿Vale? ¿Estás conmigo? Sígueme, sígueme, ¿sales? ¿Vale? Entonces vamos a repetir, yo puedo yo Pero bueno, el tema del día de hoy es Los que están viendo este video más o menos Tendrán entre 12 y 18 años Más o menos Y en esta edad es cuando más o menos Te empieza a salir la tentación de tener alguna Perforación o tatuaje en el cuerpo Aunque bueno, las ganas te frenan un poquito Cuando tu mamá te dice Te lo advierto Luis, aunque cuando tú me traigas una perforación o un tatuaje Te lo arranco, te lo quemo, ¿me oíste? Bueno, a lo mejor no están tan locas Pero el mensaje es el mismo Y aún así, hay algunos que todavía se arriesgan a hacérselo Me quedo bien chida Luis, ¿entonces ibas a ir por tu hermano? Sí Oye, ¿ya no me contaste cómo te fue el sábado en la fiesta, mijo? ¿Cómo te fue? ¿Cómo? Fue bien Ok, esto fue muy padre Así llevó mucha, mucha selección Y muchas, muchas chavas Y muchas chavales Bueno, pues ¿qué tienes? ¿Por qué no hablas bien? No, 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 sí Y cuando te descubren Alberto, ¿qué tienes ahí? Nada Es un tatuaje No, mamá Hijo de tu madre Enséñame Enséñame Es uno chiquito Enséñame Es uno chiquito, mira Ni se ve tanto No, pero en serio Si te vas a hacer un tatuaje Tienes que tomar mucho en cuenta Una mala decisión puede marcar tu destino Y más en tu trabajo He aquí algunos ejemplos Que no se llevan nada bien Con la profesión que tienen Entonces, los que quieran comunicar Pasen por favor al frente Vamos a empezar con la comunión Hola chicuelo Doscientos la noche ¿Te animas? Me van a sacar su libro de matemáticas Porque vamos a estudiar lo que es binomio cuadrado Binomio cuadrado Perfecto ¿Sale? Entonces se que sus cuadernos, por favor Porque vamos a empezar con los binomios Porque andan muy bajo los exámenes Ya no me importa la situación en México Yo les tengo que dar un ejemplo a ustedes, niños Por eso hay que pensarlo bien Y más, si no sabes qué significa el tatuaje Es que neta, güey O sea, no sé, güey No sé, igual un tribal, güey Que se ve así como chido, güey Pero no sé Igual esas letras japonesas, güey O sea, como que se ven chidas, ¿eh? O sea, chau Yo creo que van a ser esas letras japonesas aquí, ¿no? Por fa No manches, güey Está bien chido Japón, ¿eh? O sea, nunca había venido Y está muy nice, güey Aquí sí voy a poder presumir mi tatuaje, güey ¿Te acuerdas? ¿Qué onda, güey? O sea, ¿qué onda, güey? Esa gente está loca, güey O sea, no le hicimos nada, güey Y además de repente los empiezo a aventar piedras Qué onda, güey ¿Dónde les enseñé mi tatuaje ya por eso? Güey, hasta apenas vi tu tatuaje En japonés significa violador Y por favor, también recuerda que no es lo mismo un tatuaje a los 20 Mira, güey Me tatué al Paul McCartney Chécalo ¿Por qué no se ve padre? ¿Muchas, ya viste ese viejito? Trae el Mick Jagger en la espalda No, güey Es el Silvester Stallone, güey En la película de Rocky Cuando lo dejan así bien golpeado, güey ¿No ves cómo le cuelga la carne así todo asqueroso? No manches Te quedó bien real ¿Sí se parece al Silvester Stallone de hoy? Pero si un consejo les puedo dar es, por favor Mujeres O se tatúen el nombre de su novio Cuando terminas con tu novio El tatuaje seguirá de por vida Imagínense que así se la llevaran con cada novio Ah, pero qué tal cuando tapan un mal tatuaje por otro Sí, mire, lo que pasa es que cuando yo estaba chavo Me tatué el nombre de mi grupo favorito en ese tiempo Entonces, pues mire, si quieres se lo enseño De los ragazzi Entonces ya ve cómo sonaban en ese tiempo Pues yo me aventé Pero pues ahorita ya ni tocan Entonces, pues a ver si me puede poner un tatuaje encima Para que ya no se vea, ¿no? Porfa ¿Y qué onda? ¿Siempre cómo lo hiciste con tu tatuaje? No, pues hasta eso sí se la sabe, ¿eh? Le tapó bien Sí le puse un nuevo tatuaje Le dije que me pusiera el nombre de mi otro grupo favorito Mira De los Tierra Cero Tampoco no está bien chido Estos ya se van a reencontrar Entonces pues ya no hay broca Y hay tatuajes y perforaciones muy padres Pero en esta ocasión Conoceremos los peores tatuajes Esos que por nada del mundo te puedes hacer Pero bueno, mejor eso a esto Me hice un tatuaje Me hice un tatuaje Orale ¿Y qué te hiciste? Un tribal bien loco, güey Que va a combinar bien padre con mi piercing ¿Y dónde te lo hiciste? Aquí, güey Mira En mi pie, güey Entre mi dedo chiquito Y el mal chiquito, güey O sea, los tienes que abrir Pero ahí se ve, güey Está bien loco, güey Necesito poner mucha atención, güey Pero está muy, muy padre Y sí, yo sé que hay papás Que quieren mucho a sus hijos Los aman Pero por favor No se tatúen la cara de sus hijos Mira Se tatué la foto de mi hijo Porque no está igualito Parece que tuvieron hijos caníbales O que la mamá es el bestial gordillo Digo, más fácil una fotita en la cartera Y gente guapa y sexy de YouTube Hasta aquí el video vlog del día de hoy Espero, pues les haya gustado Los haya entretenido Si fue así, pues ya lo saben Pongan aquí en la parte de abajo Sus comentarios ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó del video? El chiste es que Se hagan una retroalimentación de estos videos Y que cada vez los entretengan más El día de hoy no les voy a pedir Que le pongan manita arriba a todo lo demás Simplemente les quiero dar las gracias Por lo que cada semana hacen Por rolar el video Por tuitear Por meterse a la página de Facebook Es algo que no se les puede pagar Y que pocas veces se les agradece A ustedes, la gente que ve los videos en YouTube Así que, pues bueno Muchas gracias Pero si les quiero informar Que hay un nuevo canal Llamado Mono Transistor Aquí abajo les dejo el link Para que le den ahí Y se vayan directo a ese canal Porque, pues va a haber nuevo material Va a haber una serie Va a haber un noticiario Va a haber mucho contenido para ustedes Que esperemos que les guste Le estamos invirtiendo mucho tiempo Y bueno, todo esto es Para entretenerlos a ustedes ¿Y se acuerdan del apoyo a YouTube? Sí, yo sé que lo había dejado ya olvidado Pero bueno, ya estamos aquí de regreso Y aquí está la primera Aquí es sorpresa Así que, si les interesa Pónganla aquí Es una de mis recomendaciones Ya no lo había podido hacer Por diferentes cuestiones Pero bueno Si les gusta Pónganla, denle click Y los va a llevar hasta el video Que, el video recomendado de la semana Y pues bueno Así lo estaré haciendo En algunos videos siguientes El chiste es que La comunidad de YouTube Bueno, se sigue expandiendo Y cada vez Tú generas el contenido Que quieres ver ¿Sale? Y bueno Pues hasta aquí Ahora sí El video del día de hoy Nos vemos la próxima semana Misma hora Y mismo canal ¿Sale? Nos vemos Luisito Rey Bye ¿Qué me da? ¿Pasa algo, amigo? De ahí No, no patees eso, güey Se está moviendo la cámara ¿Qué haces, güey? Para que en la edición veas No hay culpas Escucha ¿Pues es torre? 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 ¿Pues es torre?